Bueno, acá les muestro el encendido de un aire acondicionado tradicional. En este caso es un aire de 6.000 frigorías. Fíjense el pico de arranque que tiene, que son unos cuantos ciclos, no mucho. Vamos a ver ahora cuánto es. Y también en lo que es la tensión. Fíjense la tensión. Tenemos unas 4 o 5 veces el pico de la corriente de arranque respecto de la corriente nominal. Vamos a ver acá. Ponemos cursor. Fíjense, ahí tenemos. Vamos para arriba. Mientras filmo cuesta un poquito. Pero ahí está la tensión. 680 milivolts de tensión en una parte del pico. Y vamos a ver cuánto tenemos en lo que sería el régimen permanente. Vamos a ver. 680 contra 88. Lo que nos da una corriente de arranque entre 7 y 8 veces la corriente nominal. Vamos a ver cuánto tiempo demora en el arranque. El tiempo de arranque son unos 180 milisegundos. O sea, dos décimas de segundo, menos de dos décimas de segundo, donde tenemos esa demanda bastante grande. Fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, unos seis ciclos más o menos. Y ahí ya se estabiliza en una corriente bastante estable. Para hacer todas estas mediciones con el osciloscopio, estoy utilizando esta punta de corriente que vemos acá, que tiene la posibilidad de poner acá 20 amperes y 80 amperes. En este caso lo tuve que poner en 80 amperes porque me saturaba. Y nos permite medir con esta pinza corriente continua y corriente alterna y poder registrar la variación de la tensión y de la corriente. De la corriente, más que nada, nos transforma la corriente en tensión. Esta es de corriente continua y de corriente alterna.